One moment. Adverbios de frecuencia que indican cada cuánto haces algo y se usan con presente simple nada más. A ver. Never significa nunca. Usually, normalmente. Viene también aquí often, que es a menudo. Y sometimes, que es a veces. ¿Vale? Never es nunca. I never play tenis. Nunca he jugado al tenis. She usually. Ojo cuidado. Studies. Termina en Y. Hard. Ella normalmente estudia duro. Often. You often play chess. Fíjate que siempre va después del sujeto. ¿Vale? We sometimes go to the beach. Aunque también se puede poner al final. Pero aquí va en medio. Y siempre va con el presente simple. ¿Vale? Para indicar que hago algo normalmente y para indicar la frecuencia con que lo hago. Nunca, a veces, a menudo, algunas veces o siempre. Yo no sé por qué no viene siempre. Always. I always brush my teeth. Siempre me lavo los dientes. ¿Ok? No. No.